El Instituto Nacional de Vías anuncia que se ha habilitado el corredor Florencia Suaza para transitar desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Durante el día, el cierre de la vía se mantendrá con el fin de adelantar los trabajos de remoción de derrumbes en los kilómetros 46 y 53 con descargas controladas y con esto garantizar la seguridad de los usuarios en el tránsito nocturno siempre y cuando las condiciones climáticas permitan brindar esta condición de transitabilidad. Adicionalmente recordamos a todos los usuarios que se mantiene el corredor de la vía alterna Altamira-Gabinete-Elcaraño-Florencia. Seguiremos adelante con todo el plan de contingencia, con toda la capacidad operativa del INVIAS disponiendo de más de 10 equipos de maquinaria amarilla, más de 30 volquetas, más de 50 operarios en los diferentes frentes con el fin de garantizar la transitabilidad segura de todos los caqueteños hacia el centro del país y con esto habilitar el paso de forma segura en el menor tiempo posible en el corredor Suaza-Florencia. También invitamos a todos los usuarios a que consulten el numeral 767 para conocer las novedades que puedan existir en los corredores viales nacionales en tiempo real. El Instituto Nacional de Vida sigue comprometido con la conectividad segura de todos los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias!